Camino es sexy, sexy ¡BRAVA! ¡Felicidades muchachos! ¡Mamá! ¡Tercera! ¡Mamá! 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 ¡BRAVA! ¡Mamá! ¡Vamos, Nico! ¡Ven, Nico! ¡No, pero colaboren! ¡Sí, muy jodido! Tan fácil que era que quedarse en un puesto, ¿sí o no? ¡Espacio, espacado! ¡Ay, Emiliano! ¡Bien, Yacha! ¡Buena, Collito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena, Martín! ¡Vale! ¡Vale, hermano! ¡Adiós, papita! ¡Ahora hagan lo mismo, que son blancos! ¡Háganle, háganle! ¡Bien, Nico! ¡Bravo, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Ey! ¡Lo acabaron! ¡Eh! ¡Y que ya están comiendo! ¡Qué falta de respeto! ¡Bueno, que falta de respeto! ¡Apunto! ¡Para el grado! ¡Bien, Nico! ¡Buena, Jules! ¡Sí, Julita! ¡Eh! ¡Último, en general acá! ¡Ya están comiendo! ¡Ya, ya, sí! ¡No, que no hayan terminado! ¡No, que no hayan terminado! ¡Bien, Nico! ¡Que no hayan terminado! ¡Dos, acá todos, acá atrás, acá atrás todos! ¡Ey, no! ¡Qué falta de respeto! ¡Ay, que no hayan terminado! ¿Cómo era, Dulis? ¡Las dos, fue! ¡Eso como es, es chido! ¡Pero eso es profesional! ¡Papito, se pueden acercar un poquitito, por favor! ¡Papito, todos! ¡Papá! ¿Quién se lo llevó? ¡Yo no era de la foto! ¡Entonces, no hay que ir a la foto! ¡Chicos, todos, todos, todos! ¡Por favor, todos, todos! ¡Lleguen todos acá! ¡Papá, niños! ¡Papá, niños! ¡Cómo está, Piquita, Pupuquiquirafa! ¡De modo, hermano! ¡Por qué gente comiendo! ¡Ey, que falta de respeto! ¡Papá, niños! ¡Ven! 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 No se puede! Pero pueden ser los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores entrenadores, arquitectos, etc. Entonces, Nico, que le tocó bailar con la mafia, digo yo, porque llegó en el momento que le tocó todo. Liga, el torneo de Canapro. Y le tocó aprender a la brava. Y están aprendizajes, están en su momento evolutivo. Entonces, también, esto es una mención para él, para que se esfuerce más, para que trabaje más y además, es que merecido. ¡Ven! 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 sin desbaratarlo ¡1, 2, 3!